¿Tienen una idea de lo que los agentes del sheriff viven durante una persecución? Pues acompáñenme, les voy a mostrar. Abordamos la patrulla simulando responder a una llamada de emergencia. Código 3, voy a una persecución aquí en Castex. Y aceleramos en la pista que en vida real se trataría de calles llenas de peatones y conductores inocentes. Queremos que la gente sepa es alejarse, mantenerse lo más lejos que pueda de esa persecución. Solo algunos casos ameritan estos peligrosos operativos. Por ejemplo, un asesinato, un robo a mano armada o un secuestro de un niño. Un crimen fuerte porque no todos los crímenes llegan al criterio para poder perseguir a esa persona. Al mismo tiempo que los uniformados van manejando, tienen que ir comunicándose por los radios, respondiendo preguntas. Y también asegurándose que la vialidad está despejada, que no va a provocar un accidente automovilístico. Y le comunican al teniente la descripción del sospechoso, las condiciones del tiempo, el nombre de las vialidades y si el sujeto se encuentra armado. Detalles cruciales para lograr su detención. Arthur Pelino, así se llama esta calle, Arthur Pelino. En el último año han implementado la maniobra táctica trasera Pit Maneuver para reducir el riesgo de las persecuciones. Y todos los ejercicios y la información que le dieron a conocer al público hoy es para evitar una desgracia como estas en la comunidad. Reportando desde Hashtag, Cris Cabezas, Telemundo 52. ¡Gracias!